Los auténticos príncipes de la comuna del mar ¡Vamos a gozar! ¡De la novia el hueco! ¡De la novia el que me tiene! ¡Vamos a hacerse allá! ¡Zumba! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenida! 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 ¡ Legendas Pedro Guzman! ¡Uh! 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 ¡Leguito! ¡Leguito! ¡Leguito campesino, mi hija! ¡Ok, ok! Palmas arriba, arriba y brazos arriba Palmas arriba, arriba y brazos arriba por primera vez el buen canto ya está presente en la buena elección los auténticos príncipes y de nuevo con los más valientes que no hayas parte de la quinta ¡oh! 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 ¡ah! ¡ok! palmas, palmas arriba palmas, palmas arriba y palmas, palmas arriba y palmas ¡soy soltero! ¡soy soltero! ¡que salte a los solteros! 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 ¡igual! ¡oh! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Están paseando! ¡Sí! ¡Vamos, vamos con los premios! ¡Oye, bandido! ¿Dónde está la gente que ya tiene su premio en su manito? ¿Dónde están los que se van premiando esta noche? ¿Los hombres y las mujeres que se van premiando esta noche? ¿Cómo están? Estamos felices de estar acá Poder conocerles, poder compartirles un recorrido con ustedes Del Humano, hacerles bailar especialmente a ustedes acá Así que continuamos, vamos Patricio ¿Dónde están esas mujeres que dejaron el marido de la casa? ¡Sumir! ¡Juabecito! ¡Y así no va, y así no va! ¡Cuaron, paréntesis, a Braziliancarin ¡Hey! 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 ¡Yo! ¡Veva de la casa, diviado es muy germano! ¡Veva de la casa, diviado es mucho marido! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey!